¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, en este caso episodio número 2 de mi serie Happy Wheels Pues venga todos a Bruce Levels y Epic Jump, a ver que nos encontramos chicos Vale, Sing Where You Land, vamos a ver hasta donde llegas o algo así parecido Vámonos con la bici, vámonos con la... Madre mía, oh my god, oh my god Dios mío, con el tío de la bicicleta, que bate más si se nos parte en la primera Vámonos, vámonos, vámonos Dios mío Bueno, Gold, soy oro, lo siento chicos, pero no me puedo Sé que empezamos por lo bajo, pero Free Run must kill Justin Bieber Bueno, pues vamos a dar una vuelta random, muy random con la bicicleta Pues esto, 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 vámonos, ese salto Dios mío, que ha sido eso Dios, ¿qué le ha pasado a la rodilla? Dios, tenía torcida No quisiera tener problemas contigo, eh, bolita Ay, Dios mío Ay, 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 eh, Dios Joder, cómo he conseguido pasar eso, chicos Si es que hay veces que tengo suerte y no sé ni de dónde la saco, chicos Ouch, 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 oh, Dios, 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 Dios Vámonos, 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 ya, vámonos Puedo acabar aquí el episodio, oh, Dios mío, esto ha sido cuanto menos épico Vamos a ver, Sword más Valdruck Vamos a ver que nos encontramos por aquí Y vámonos Vale, bien, ¿a cuál le tengo que dar? Jep Uy, Dios mío, vale, 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 no, 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 Cógela Calla, niña Calla, niña Calla, niña Vamos a ver, cógela Vámonos Y se corta la mano Y se corta la mano Joder, gordo Vámonos Vámonos Ahí, ahí, ahí Ahí te he visto fino Ahí te he visto yo muy fino One ball A ver dónde le tenemos que dar, chicos ¿Dónde le tenemos que dar? Win es en el cuarto One ball One ball Me cago en todo Help Toma ya, toma ya Vámonos, vámonos Vámonos a coger la última Cógela, cógela ¿Qué le pasa aquí con LOL? Y me pincha el palo por el culo Y me pincha el palo por el culo Dios Y encima muero Me cago en todo Malditos juegos, tío Malditos juegos Y cuando salgas a la primera Te lo pasas Cuando te lo pasas a la primera Te crees, Dios Y después Me cago en la puta Me cago en la puta Que le den por culo, tío Que le den por culo Yo me voy de este mapa Que a mí no me clavan Tres veces un palo por el culo, tío Así te lo digo Lo siento Es que lo siento Es que lo siento Vamos a ver ¿Y aquí qué tengo que hacer? Le tengo que dar Victoria Victoria Pues dime qué he hecho Dime qué he hecho Pro Pogo Vamos a ver Vale, vale, vale Pues este nivel Si no quiere que Uy, 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 uy Que se nos va Que se nos va, chicos Que se nos va Ahí Lo siento por el fallo, chicos Pero es que esto es directo Y Newmon Glitch Player ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Que yo quiero jugarlo Que yo quiero jugarlo Madre mía Hasta que no lo pueda jugar No me voy de aquí, chavales Vale, pues si empiezo el mapa Con la cabeza partida No creo yo que esto tenga Un futuro próspero, eh Ahí lo dejo Vale Jump Madre mía Que se supone que tengo que coger eso Vaya mierda de nivel, tío O sea, vaya Bazofia Heart Level Die Mira, como no muere En este nivel os juro Que acabo aquí Lo que viene siendo el capítulo Vale Pues yo creo que Voy a tener que retirar Lo dicho Vale, 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 vale Vale, vale Si os vais a poner así Si os vais a poner así O sea Adiós O sea, adiós O sea A mí no me petan El ojete Lo que vienen siendo Lo que vienen siendo Siete bolas ¿Puedes hacerlo? Pues lo voy a intentar Ah, no Qué mínimo que intentarlo, tío Uy Por ahí Me da a mí que no Por ahí Me da a mí que no Básicamente Bueno, pues yo podría acabar aquí Perfectamente el episodio Pero yo como quiero dar show Digir Bueno, que como os estaba diciendo El último mundo Yo me he dado Me he catado De lo que viene siendo De lo que viene siendo Que había minas en el suelo Oh my god, yeah Hold up Increíble 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 ¿Qué se supone Que es esto, tío? O sea ¿Qué se supone Que es eso, tío? O sea Vámonos 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 Y me estampo Las tres en la frente Me cago en tu puta madre Gorda 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 Ven aquí Gorda Toma ya Dios mío Me ha chillado Esa Ay madre Dios Gordi Vámonos Vámonos Tío Y me la vuelve a poner ahí El joyo Hold up Hold up Hold up ¿Qué dices, tío? O sea ¿Qué dices, tío? O sea ¿Qué coño Me estás diciendo, tío? This your girl in order Y si no los mato in order ¿Qué me estás contando? Oh, God Yeah Ah, vale Bien, que los tengo que matar en orden Vale, vale, vale Vale El gordo Dios mío Qué ruidos suenan por aquí, chaval Vámonos con el niño Vámonos con la Gorda Gorda Gordita Gordita Mueve tu colita Muñeca Ay, madre Vale O sea Vale Mira, que le den ya A este mapa Que me está poniendo Auténticamente de los nervios Que, chicos Se me traba la lengua Y no sé pronunciar en inglés A estas alturas de la tarde Dios Joder Venga, tío Que quiero jugar a una De Rob Swing Que Rob Swing Si no recuerdo mal Solo la de las cuerditas Son las de las Bottle Run Pro Pues para mí no hay Bottle Run Vale Esto no es Bottle Dios, chicos Chicos Epic Fail del mapa Epic Fail del mapa Que yo he utilizado Para pasármelo ¿Qué significa el aim? ¿Qué significa? Vámonos, vámonos Oh, Dios ¿Qué era eso? O sea Yo quiero saber Qué pone allí atrás No me quiero Vale De dos en dos No De dos en dos No Venga, tío Y ahora resulta que no llegas ¿O qué, tío? Ahora resulta que no llegas Did ¿Vale? Pues ahora no he tenido La misma suerte que antes Toma ya Did Y tu puta madre Did Vámonos, vámonos, vámonos Ok That's ok That's help That's help That's good That's ok Vámonos, vámonos, vámonos Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Bueno, chicos Pues yo creo que este mapa No tiene fin Así es que no me voy a pegar aquí Toda la tarde Metiendo cositas Por los agujeros El de jumper ya lo he jugado El de ball for blue Ball for blue Ball for blue Go, go, go We got to go Go, go We got to go Go, go ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Corre Corre, campeón Corre Vale, chicos Pues esto es una caca de mapa Bueno, chicos Pues yo creo que ya vamos a hacer este de free fall Y despedimos el episodio Good starter Good starter Vámonos Vámonos O sea, vámonos Starter Starter O sea, vámonos haciéndonos la bola Vámonos a good Pasamos por good Míralo 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 Uy, he estado a punto de partirme Lo que viene siendo el pescuezo Pasa 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 Que pases Te he dicho Pasa 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 Que pases Hijo de Bueno, restart Restart play Restart play Restart Restart play Nanananananananananananana Vámonos Vámonos con el starter Pasamos por aquí Bajamos lo que viene siendo de culo Llegamos por aquí Vale, y ahora que me estás diciendo Que he llegado hasta aquí Para nada Ah, no, 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 no Sí, 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 sí Seguimos Victoria Bueno, chicos Bueno, chicos Ahora sí que despido Hasta aquí el episodio número 2 Si os ha gustado Clicad me gusta Si realmente os ha gustado Favoritos Y si no están suscritos Suscríbanse Hasta luego, chicos